para festejar a todos aquellos que de una u otra forma se relacionan y conocen sobre música cada 22 de noviembre se celebra el día internacional del músico en el marco de esta fecha conversamos con don antonio hernández para conocer parte de su trayectoria en su carrera artística con tal de que yo anduve en san miguel en un grupo que se llamaba la energía por cierto tuve la oportunidad de tocar 15 años en el carnaval de san miguel en ese grupo luego este porque en ese tiempo yo había migrado a san miguel vivía ya y ya en el 2010 me vine para san simón donde tierra natal desde joven cuenta que le apasionó por tocar los instrumentos musicales yo decirle que en la chanchona ando ejecutando el bajo pero también puedo un poco trompeta un poco de piano porque batería flauta guitarra etcétera la experiencia y pasión por la música hernández se convirtió en uno de los fundadores del grupo la sony ritmo hicimos un nuevo proyecto que se llama sony ritmo nos asociamos con unos ocho docentes y le dimos forma a este grupo anduve aproximadamente tocando unos cuatro años ahí en el escenario pero luego decidimos bajarnos y darle oportunidad a gente joven pues para que también ellos esté demostrando sus habilidades artísticas actualmente es el dueño del grupo campeano lito y su chanchona contarle que a partir de este año a mediados de enero yo emprendí con un nuevo proyecto que es lito y su chanchona que ahorita andamos haciendo vida por todos lados gracias a dios pues el proyecto ha sido muy aceptado por por el público que es lo más importante y ha habido bastante trabajito gracias a dios sí la aceptación que tiene con el público lo ha llevado a grandes escenarios por primera vez estará con su grupo en el carnaval de san miguel contarle que este 26 vamos a estar en el carnaval de san miguel por primera vez y decirle a mucha honra que somos la única chanchona del departamento de morazán que vamos a representar al departamento y el municipio san miguel dice que vamos a estar aquí no apuesta al podio campestre a todas las personas que quieran ir acompañarnos porque ya tenemos un poquito más de mil seguidores que nos siguen en las redes e incluso noche nos preguntaban y a dónde van a estar y le dimos la ubicación ya publicamos también en la página de facebook para para que vean dónde vamos a estar ubicados don antonio hernández quien también ejerce su profesión en la docencia en el centro escolar alberto más perder de san simón brindó un mensaje a la juventud o que sueña en ser artista los muchachos están estudiando en bachillerato en música yo les doy la oportunidad de andar en mi chanchona y viana a ellos de alguna manera que eso le beneficia a ellos porque es un ya un dinerito que ellos van ganando y le ayuda para sostener sus necesidades con imágenes de johnny wilson garcía bened castillo noticiero telemas